Caracas, 107.3 Valencia, 95.7 Maracay, 96.5 Puerto Ordaz, 88.9 San Cristóbal, 102.1 Acarigua, 95.5 Mérida, 89.3 Maturín, 90.9 Coro Punto Fijo, 99.5 Maracaibo, 99.7 Barquisimeto, 103.3 Puerto La Cruz, 100.9 Margarita, 919 Todas ellas en frecuencia modulada Circuito Mega, donde sea Dato Curioso Cuando los invitados al programa no se presentan a tiempo Una severa maldición en forma de caspa Los acompaña durante los seis meses siguientes Escucha De nuevo en la mañana Son las ocho y treinta minutos Continuamos de nuevo en la mañana Por acá por la mega Ya se encuentran en cabina Nuestros invitados de hoy Ellos son Christian McCaffney Y Luis Fernández ¿Cómo están? Bien, bien, bien Sabaro a Luis Bueno, para el personaje Esa para el personaje Sí, es muy cómoda Pero la mantienes ¿La estás controlando con estas cosas que tienen? No, no he controlado nada ¿No? A ver que me sale tanto ¿Hasta ahí llega? No, mi mía me dice anoche Oye, por fin te veo viril Oye, quiero decirte una cosa Es un hombre de dudosa reputación Porque es un prontuario Entonces, oye, he perdido ya mi dudosa reputación Con este look Pero la recupero pronto, no te preocupes Es un comentario interesante Me dice Ah, menos mal, me salvé Imagínate Las mujeres siempre dicen las cosas que los hombres queremos escuchar Y viceversa ¿Y cómo estás Christian? ¿Qué es tu vida? Bien, 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 despertándome ¿Tú viste? ¿Disfrutaron de vacaciones en diciembre? ¿Tú viste vacaciones decembrinas? ¿Dónde pasaste el 31? Estuve el 31 en Madrid Familiar, relajado También, bueno Visité el Iber por un rato a la familia ¿Qué tal Madrid? ¿No estabas haciendo el frío que tradicionalmente hace? No, no, estuve hace dos años Y el frío era impresionante Esta vez no Este año estuvo más tranquilo Gracias a la vida ¿Qué estará pasando con el clima, verdad? Porque el mundo entero En lugares donde caían toneladas de nieve este año La cosa se ha retrasado Es súper raro esto El frío hasta mañana ha sido tremendo Eso es culpa de los osos polares Hay que acabar con ellos Mira, pero ¿tienes familia en España? Tengo... No, no, no Solamente en Inglaterra Pero en Inglaterra es donde está la familia En el propio Liverpool En Liverpool Ah, caray ¿Y tú acaso tienes algún... ¿Tu familia viene ahí o algo? Porque Maccafee es un hombre de aquí, muy criollo No, Maccafee Y bueno, mi abuelo Ah, José Guaribe, creo Tocupita Mi abuelo era Tocupita Y se vino para acá Pero entonces conserva bastante los lazos, digamos Con el origen Epa, dijo lazo Bueno Cada vez que dice lazo, miren A Luis le tiembla a los izquierdos Sí, como yo de inglés cuando dice Mozambique Hay que visitarlo conmigo de vez en cuando Por favor No, bueno, de vez en cuando Hay que ir una vez al año Una vez al año, por lo menos En el Liverpool sí Claro, claro Si está en el latillo no está Mira, claro O en Charayave Mira Exacto Y tú Luis, ¿dónde pasaste el 31? En Londres Igualmente, ¿eh? En Inglaterra también Y ya lo habías pasado hoy anteriormente o es la primera vez No, es la primera vez ¿Qué tal es un 31 en Londres? Pero tú viviste en Londres, ¿no? No, no realmente Ah, pues Pero la primera vez que lo pasamos ahí con todos los feos artificiales Que está confundido con Coquito El ojo de Londres Y el Big Ben y todas las cosas Ahí en el Big Ben Ahí recibieron el año Sí, sí, sí El problema con la seguridad ahí es bárbaro Tengo entendido, ¿no? Un problema No se puede estar ahí Porque todo el mundo tiene una inseguridad bárbara En Londres Sí, claro Sí, es mucho peligro Me decían en el hotel No, no salgan Porque es mucho peligro Cuando no es el peligro Dicen, pero bueno ¿Qué es lo primero que te llama la atención? A la hora de recordar Londres ¿Qué es lo primero que te transporta allá? Que apreciaste estar allá La disciplina severa de la que fui víctima En el venezolano británico Cuando estudiaba Que era disciplina física además Por eso soy un poco perverso en algunas áreas Me dañaron irremediablemente Entre la educación británica Y la religión católica Salí así dañadito ¿No fue Missis Datum? ¿No fue Missis Datum? Sí, no me la nombre Por favor, ese es el anticristo Claro Yo la colombio, ella Claro Sí, me nombré Missis Datum Y a Cristo en la misma frase Y bueno, me da tres vueltas la cabeza Lo quinta bleu Le estás dando ideas a Samir Bazzi Para su nuevo disco Sí, señor Sí, sí, déjame escribir sobre esto Un abrazo a Samir Miren, vamos a hablar entonces De la obra de teatro Están presentando una pieza A partir de mañana En el teatro trasnocho Que se llama High High Cuéntanos de High Mira, High es una obra Que vimos Mimillo en Broadway Con Kathleen Turner en marzo ¿Fueron con ella o ella trabajaba ahí? Ella trabajaba ahí Ajá Después Después sí fuimos con ella La cosa fue que El hecho es que nosotros Vamos siempre al teatro Mimillo Buscando las cosas nuevas Que queremos, ¿sabes? Inspirarnos en ellas Por no decir fusilarnos Exacto Y vimos esta obra Nosotros somos buenos espectadores Porque nos dejamos llevar por la obra Y esta nos sacudió Cuando uno ve mucho teatro Y encuentras algo que te estremece Y te sacude Tú dices Oye, aquí hay algo Y la fuimos a ver de nuevo Al día siguiente Y Mimillo como es Asertiva Y logra lo que se propone Pues se puso Habló con Kathleen Turner Con el escritor Con los productores Y compramos la obra Una obra de tres personajes Con un texto sumamente potente Que lo deja a uno Impresionado Ahora, ¿qué tan asertiva es Mimillo? Quiero que enfocamos un poquito en eso ¿A qué punto volvió como loca A Kathleen Turner? ¿Sabes que Kathleen Turner vivió en Venezuela? La acosó Sí, ella era sólida Kathleen Turner vivió en Venezuela Cuando niña Habla muy bien el español ¿Ah, sí? Y sí, muy bien Sorprendentemente bien De hecho, quería ser el personaje Ella en español ¿Utiliza la palabra pecueca? No, en esa época no No, no Chévere, sí Nosotros le estamos trayendo de vuelta La palabra pecueca Porque eso fue Que el papá de ella Trabajaba una persona Qué bonita palabra Es una hermosa palabra El sonido y lo que significan Ambas cosas Pecueca Yo la voy a incluir En un grupo de serenatas Que vamos a dar Y vamos a arrancar con Bueno, no voy a dar la sorpresa Pero incluye la palabra pecueca Bueno, el hecho es que nosotros Vimos esta obra Y pensamos Este año nos tocaba Una nueva producción Y es un riesgo Es un riesgo Porque es un drama durísimo Muy Yo creo que lo que tiene que hacer McCaffney y Carlota Sosa En el escenario Pocas veces A uno como actor Le toca la oportunidad de hacerlo Y ellos dos se han entregado Y se han dado con todo Literalmente En el escenario Y por eso La obra Siempre lo advertimos No es apta para corazones débiles Y prejuicios fuertes Así que si usted es De los que se ofende Con el miembro de Christie McCaffney Y su talento Pues no vaya No vaya Porque lo va a ver En primer plano Es lo que hay Espérate, espérate Un segundito Un segundo Te voy a decir una cosa Luis, tú sí sabes Generar expectativas Te felicito Bueno Ahí está el muchacho Ya no ha dicho nada Entonces ya que hice una encuesta Yo vi la obra Y dije Mimi Pero qué actor puede hacer Este personaje De 20 años Entonces sí empezamos Y usted Mimi dijo No espérate que usted va a hacer La investigación Entonces empezó a tuitear A todas las Por el ping y la cosa Ustedes conocen a McCaffney Íntimamente Pero por favor Necesito que me digas Cuánto mide su talento Porque lo necesito En primer plano Hicimos una encuesta De varios Y McCaffney salió A punto Y Mimi como productora Dijo No, este maestro Tiene que ser McCaffney Mira, casi que contestas Mi pregunta ¿Cómo fue el casting? No, no El casting lo hicieron Mis amigas perversas Que tengo varias Ya, ya, ya Espérate un segundo Un segundito Y si lo empuja un poquito Y con la mención a todas ¿Cómo van a hacer ¿Cómo van a hacer Para que no pegue frío El día de la estrena? No, no Tú sabes que No, pero tú sabes Mira, y esto es en serio Y esto es en serio Ahora contéstame Yo le estoy aplicando La misma que me aplicó A mi cabruja Cuando hice el pez que fuma Yo me tenía que meter En una ducha helada Y el maestro cabruja Que en paz es que se me dice Bueno, Fernández Ustedes aquí entonces Se voltea y se muestra Muestra su talento En todo su esplendor Y eran 800 personas En el público Con el agua helada Y yo le digo Maestro Con 800 personas al frente El frío que hace Con este aire acondicionado Y este chorro helado Que me está cayendo Mi talento es diminuto Yo lo muestro Pero no se haga expectativa Y a Macani le toca Más o menos igual Por eso que yo Lente con lupa Venden un cinturón Dame unos lentes de 3D Pero de aumento Para que en el momento Hay una advertencia Llega el momento Póngase los lentes Luis acércate Que no se ven Mira Yo le pregunto a Luis Fuera de antena Fuera de cámara Le digo Mira La obra más fuerte Quizás que vi Es la última Marilyn La última tentación La última pasión de Marilyn Exactamente Y yo le digo Que es tan fuerte así Y dice No vale Es un paseo Al kindergarten Al lado de esta obra Yo creo que con la globalización Uno se va Como ¿Sabes? Uno siempre quiere más Y quiere más Y quiere más Y quiere más Y creo que Si esta obra La hubiéramos visto En los años 80 Nos hubiera parecido Realmente insoportable De ver Pero ya hoy en día Hemos digerido tantas cosas Que ya Lo fuerte que es Es más fuerte lo que se dice Que lo que se ve Pero lo que se ve Sigue siendo muy potente Fíjate Cristian Cuéntanos ahora tú un poco ¿De qué va la obra? ¿Cuál es la mente? ¿De qué trata? Porque ya La expectativa Y la venta de las entradas Se cumplió A este momento Si las entradas No están agotadas Hay un peso que tengo Más allá de este ¿De qué estás hablando? Vamos a la obra Como está diciendo Luis Es un drama bastante potente Que toca temas Como la redención Como la fe Como la búsqueda De la verdad La adicción Cuando hablas de redención ¿A qué te refieres? Bueno Ahí hay un Hay una especie de perdón Que se busca en toda la obra ¿No? Una especie de 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 Esa conexión que tienen Andy En mi caso El personaje Con la hermana De De cómo llegar A buscar una solución Para la vida de este muchacho Y cómo ella puede También encontrar Una solución A la vida que lleva Son Son Sí Son hechos muy importantes No les soplen No les soplen Además de todo esto Es un sacerdote Con un secreto Una monja Con un pasado Y un trabajador sexual Sin futuro Los tres protagonistas De esta obra Falta lo que Estos fracasados Sí Oye Mira Tenemos para Un mes Nosotros Entonces Está el tema De las adicciones A las drogas A cualquier otra cosa Todos tenemos una adicción Y los que dicen que no Son los que están peor Porque están en negación Todos nos manejamos A través de la culpa Porque como ya dije La religión católica Nos ha dañado Irremediablemente O sea que todos Tenemos una gran culpa Hay un gran secreto Que ocultamos Y que nunca vamos a confesar En la vida Tengo Todo eso los tiene De eso va la obra Somos capaces De ser perdonados Y de perdonarnos Nosotros mismos Por nuestros grandes defectos Y nuestras grandes faltas Y tenemos la posibilidad De salvarnos Solamente si nos salvamos Nosotros Si nos perdonamos Nosotros mismos El tema es rudo Y eso todo a través Del tránsito De este chamo De la calle Que está adicto A todas las drogas Y que despierta Toca todos los botones Tanto del sacerdote Y de la monja Como del espectador Luis acaba de resumir En cierta forma Más o menos La misión de este programa La razón de ser En la creación De de nuevo en la mañana Hacia donde queremos ir Antes de ir a comerciales Y a música Vamos a recordar Donde la gente puede comprar Las entradas A ver McAfney De atrás está a la venta En la taquilla Del trasnocho Además hay un teléfono La taquilla está abierta Desde las 2 de la tarde No tiene el trasnocho todavía No tiene página Para comprarlo en internet Pero tienen la pre-venta abierta Todos los días Desde las 2 de la tarde En la taquilla Del centro cultural del trasnocho Vale, muy bien Son las 8.40 Viernes y sábado a las 10 Y el domingo a las 8 Muy bien Son las 8.40 Ya estamos de vuelta Con más de La obra de teatro High Se llama Alto Cristian McAfney Y Luis Fernández De nuevo en la mañana Por La Mega De nuevo en la mañana